Música Esto es Encuentros con la Historia Hoy presentamos El capítulo número 2 De la primera temporada de La vida de Don José María Morelos y Pavón La mente más brillante de la insurgencia El hombre que se llamó a sí mismo El siervo de la nación Esta es una presentación de Radio Centro 1030 Calidad en tu vida Musicalización Felipe Saldívar Asesor musical Jaime Almeida El libro histórico está basado en la obra Del ilustre historiador mexicano Don Ernesto Lemoine Y todos bajo la dirección de tu amigo El doctor Pepe Cruz Responsable de la conducción Y del libro histórico Esta es una presentación especial De Grupo Radio Centro Para la gran familia mexicana Mexicano, tú puedes conocer mejor tu historia ¡Haz un esfuerzo! ¡Gracias! 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 José María Morelos José María Morelos ya pintaba para adolescente Pero la muerte de su abuelo y la separación de sus padres Habían sido cruciales en su vida El niño ya se paseaba por las calles de Valladolid como todo un citadín Anhelaba estar como alumno en una de esas grandes escuelas Como el Colegio de San Nicolás O el Seminario Conciliar Pero los problemas económicos empezaron a quejar a su madre Doña Juana María Guadalupe No había dinero en el hogar El niño no podría ir a la escuela jamás Su condición socioeconómica y su gran pobreza Eran una barrera ¿Qué hacer con el niño? Se preguntaba constantemente Doña Juana María Guadalupe ¿Cómo tener un mejor futuro? ¿Un futuro brillante? ¿Cómo reclamar sus derechos? ¿Cómo convertir a su hijo en un ilustrado? Y enseguida pensó en su hermano Felipe Don Felipe trabajaba en una hacienda en Apatzingán Era el tío del niño Y además tenía una posición acomodada como administrador de hacienda A su lado se convertiría en un hombre Ya que tendría a quien seguir Gracias a la ayuda de una prima La madre pudo escribir A su hermano Felipe Te encargo a mi chamaco Felipe Es todo lo que tengo en la vida Es muy inteligente y brillante Sabe leer y escribir Sabe hacer cuentas Y ya tiene caligrafía y ortografía Sé que ahí podrá tener un buen trabajo Y hacerse de dinero para ahorrar Y poder más tarde ir a cursar estudios A una de las nobles escuelas de Valladolid Ayúdame hermano Ayúdame Y ayúdale a tu sobrito La respuesta del tío fue afirmativa Y José María Fue a la tierra caliente Era un mundo completamente nuevo para él Él solamente conocía las tierras templadas En donde se asentaba Valladolid Las tierras de las grandes lagunas Como Siragüeni, Pátzcuaro O Cuitseo de los Naranjos Yuriri Apúndaro Donde su abuelo le había llevado de paseo y a conocer Pero aquellas tierras frías distaban en mucho Ser iguales que la tierra caliente Asombrado quedó cuando vio En aquellas tierras distintas La enorme dimensión de los árboles Y el agua que emanaba formando borbotones Y como en las tardes y noches de verano Las tormentas y la lluvia caían con furia incontenible Como si se hubieran abierto las compuertas del cielo Al estruendo del rayo y de la tempestad José María se enamoró de aquellas tierras calientes Bravas, fuertes Que templaban las almas de los hombres Y los hacían igual de fuertes Los años se fueron casi sin sentir Y al lado de su tío Felipe Aprendió todas las labores del campo La doma de caballos La doma de toros y su crianza Y también aprendió a hacer labriego Inclusive sabía algo del oficio de carpintería De su padre Sabía de herrería Y muy pronto participó en la arriería Conduciendo las vacas Y el ganado Inclusive como arriero Empezó a conocer mundo E hizo un viaje hasta Acapulco Para traer mercaderías de las que llegaban Por la nao de Manila La tierra caliente Era un lugar exuberante De frutos dulces y maduros Como los mameyes y los mangos Era un lugar inhóspito y terrible Lleno de plagas y enfermedades malignas Llena de bichos como serpientes y escorpiones Pronto Se vistió como se viste la gente de ahí Con el cuero Quería ser un hombre Un hombre verdadero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Don Felipe Morelos, el administrador de aquella hacienda, había visto grandes dotes en su sobrino. Tenía talento para muchas cosas. Sería un buen arriero y un buen domador de potros. Pero también tenía futuro con los toros. Y el jefe de la herrería se llamaba Juan Diego. Aquel arriero viejo y noble había sido el maestro de José María. Pero no quiso atreverse a dejar que el muchacho tratara de domar un toro si no lo autorizaba su tío Felipe. Don Felipe, ¿cree usted que José María ya esté listo para domar al toro bravo, ese negro bragao que se llama Culebrón? No solamente creo que es capaz, sino que hay que ponerlo a prueba ahora mismo. Tiene mi permiso. La doma de toros era lo que se consideraba más difícil en aquel lugar. El toro había llegado de España y se había reproducido grandemente en las tierras americanas. En todas las grandes haciendas había toros, no solo como sementales y pie de cría, sino también para los grandes espectáculos de torería que se hacían en todas las rancherías. Aquel toro culebrón era bragado y negro, pesaba cerca de los 500 kilos. El tío tenía algo de temor, pero sabía que José María era una pieza. Tenía talento, era valiente, era osado, le gustaba el peligro, amaba el riesgo y no se acobardaría. Para la doma de un toro se necesitaba el conocimiento profundo de las artes de la cuerda y las artes en general de la riería. José María se mostró frente al toro y se acercó, lo retó y el toro embistió. Pero José María lo engañó y lo fue llevando hasta el redil. Y después de algunas suertes, finalmente lo condujo hasta el corral. Y ya cuando prácticamente había contenido al toro, José María, que estaba trepado en un alazán, tropezó sin querer con una rama. Enseguida cayó a tierra. Se había roto la nariz y un borbotón de sangre le salió por la boca y por las fosas nasales. Por eso en todos los retratos lo vemos con una nariz ancha. Una medalla al valor que quedó plasmado en su cara. Pero nada arredró al joven. Mejoró en su monta después de recuperarse del golpe. Y siguió siendo el más valiente, el más esforzado y el más fuerte. Hasta que un día lo llamó su tío. Y le dijo, Me has insistido tanto, José María, en que quieres hacerte cargo de las cuentas y de la correspondencia. Y me has presumido tanto de tu caligrafía. Me has presumido tanto de tu ortografía que mira, el patrón ha dicho que te harás cargo. Y a partir de ese momento, José María Morelos, más que dedicarse a las cosas de fuerza y de valor, se dedicó a la administración. Ahora los libros de cuentas eran sus compañeros. Dominó el arte de la aritmética. Y aprendió con su tío todo lo que éste sabía. Pero todas las noches las dedicaba, sin excepción absoluta, a la lectura. Se había hecho de muchos buenos libros. Pero su libro preferido era La gramática de Lebrija. Aquel libro permitía escribir con erudición al que lo estudiaba. José María no se permitía tener faltas de ortografía. En una ocasión, fue tanta la ira que le dio una falta que había escrito en una carta. cuando se dio cuenta que metió la mano en el carbón para quemarla. Y le dijo, ¡Nunca más te vuelvas a equivocar, mano mía! ¡Porque te quemaré siempre! Solamente una cosa tenía José María en su pensamiento. Juntaría el dinero suficiente para irse a la escuela, para irse a construir un futuro y un destino. no importaba el tiempo. El tiempo no sería un obstáculo. Y así los años fueron pasando y pasando. Y José María cumplió los 20. Todavía no tenía el dinero suficiente, ya que mucho del dinero que ganaba en la hacienda tenía que mandarlo a su madre para la subsistencia y para que ella fuera haciendo un poco de capital y se mudara a Valladolid y comprara una casa. Y entonces un día su tío don Felipe le propuso un negocio. Él sabía que tenía que hacer que el muchacho consiguiera el dinero para sus estudios y el negocio prometía se trataba de traer ricas mercaderías desde Acapulco de la NAO de Manila para venderlas en Valladolid y hacerse de unos buenos pesos. ¿Cómo ves sobrino mío? Vos que ya camináis por las veredas de la sierra con gallardía podréis traer muchísimo pero muchísimo para vender a las buenas familias de Valladolid. Sí tío lo haré tío claro que lo haré tío que lo haré La Biblia El imperio español no se ponía el sol Desde las Filipinas Posesión española Puesto su nombre en honor del rey Felipe II Venían las más ricas Suntuosas Y bellas mercaderías El lino para los vestidos Los damascos para las damas Los bordados de Flandes que comerciaban los portugueses en Filipinas La canela de Ceilán El marfil de la India La seda china El azúcar de botija de Madagascar La porcelana Ming y Main De Xandú En China El papel de arroz La tinta fuerte de horneo Las nueces de cálamo y de calamandra de Indochina El galeón de Manila Y la nao de la China Como se le llamaba Recalaban dos veces al año En el puerto de Acapulco Comerciantes de toda Nueva España Iban al festín Cuando la nao llegaba Desde el fuerte de San Diego Se anunciaba su entrada Con tiros de cañón Y al explotar las bombas La gente como ríos humanos Corría hacia el embarcadero Mientras que los soldados hacían tronar sobre la bahía Sus poderosos cañones Toda suerte de sujetos Había en ese espacio En el que se hacía un inmenso tianguis El enorme galeón con sus velas preciosas y magníficos mástiles Con su inmensidad poderosa Recalaba La fiesta duraba 10 días José María había llegado Para hacerse Con las mejores mercancías Y las más provechosas Para su venta en Valladolid Cientos y miles de negros Se daban cita en el puerto de Acapulco Los traían sus amos Para cargar las mercancías Cientos de personas Se habían dado cita De todas las clases sociales Los ricos comerciantes españoles Que venían De Puebla Y de la Ciudad de México De Guadalajara Y de otras grandes ciudades virreinales Como Zacatecas Y Guanajuato Y ahí mismo En las instalaciones de la feria Se hacían las grandes subastas Y los precios subían Para el mejor postor Que se hacía con los lotes De porcelana china O de grandes pacas de cera También la canela Era sumamente apreciada Ya que se mezclaba Con el chocolate José María y su grupo Se habían hecho Con una buena cantidad De mercancías Y antes de partir De Acapulco José María miró La imponente fortaleza De San Diego Puros de piedra robustos La fuerza del imperio español De enormes dimensiones Para ahuyentar A los piratas Y con sus bocas de fuego Rugiente Sus cañones De metal Pesado Quedó impresionado Para siempre En su vida Algún día Sin él saberlo Se convertiría En militar Y se vería Las caras Con el fuerte De San Diego Pero ahora Había que trepar A la sierra Y llevar Cuanto antes Todo aquel Enorme botín A Valladolid Y con una recua De mulas Y con mucha fuerza Cruzó La tierra Caliente Durante Un mes La tierra La tierra Profección Al cabo de esas semanas, José María había logrado, a pesar de los ladrones y malvivientes que acechaban a las caravanas, llevar todas esas ricas mercancías hasta Valladolid. En la enorme ciudad, las campanas repicaban. José María estaba feliz y muy contenta. Visitaría a su señora madre. No le fue difícil vender toda aquella rica mercancía. Su madre había salido de Zindauro y ahora estaba avecindada dentro de la ciudad. A unas cuantas calles de la gran catedral. Los años habían pasado rápidamente. José María Morelos ya había pasado los 22 años. Y se acercó a su madre, doña Juana María Guadalupe Pérez Pavón, después de tocar la puerta. Sí, ¿quién es? ¿Quién es? Soy yo, madrecita. Soy José María. Y la puerta se abrió. Y el hijo se abalanzó en abrazos y en besos y caricias sobre su madre. Y sus hermanas. Se habían hecho de una noble casa. Pequeña y barata, pero suficiente. Cada centavo que había llegado a ese hogar, lo había ahorrado con tesón, doña Guadalupe. Nada se había desperdiciado. La casa tenía pisos de barro, muros de adobe, y algunas paredes, inclusive de ladrillo cocido. Y un pequeño patiecillo. Todo esto lo has logrado tú, hijo mío. Dijo la madre con lágrimas en los ojos. Eso ni lo diga, madrecita. Es usted la que ha ahorrado. Es usted la que ha invertido. Es usted la que administra lo que yo gano. Es usted la de los méritos. Es usted la que importa. Tú me has dado lo que mi marido y mi padre no pudieron darme. Estoy orgullosa de ti, José María. Pero es la hora de que estudies. De que vayas a inscribirte al colegio de San Nicolás. No puedo todavía, madre. Mi tío don Felipe me necesita. En la hacienda. Necesito hacer uno o dos viajes más. Déjeme usted, madre. Uno o dos viajes más. Pero le prometo que a más tardar en dos años, yo mismo tocaré las puertas de esa escuela para ser alguien en la vida. Y la madre aceptó, porque veía que el muchacho se lo decía con gran ilusión y fervor. Y confiaba en él. Y por qué no, si era su entraña, su carne, su sangre, su hijo. Si era su ejemplo, era el hombre que faltaba en esa casa. ¿Por qué no habría de creerle? ¿Por qué no había de tener fe en él? Si el muchacho tan fuerte, tan grande, le demostraba su valor. Y asintiendo con la cabeza, madre e hijo hicieron planes. Planes. Grandes y muchos planes para el futuro. Traerían esas ricas mercancías y abrirían una tienda y ofrecerían todo aquello en la gran ciudad. Y seguramente que las damas se correrían la voz. Y eran tan buenas las galas y las mercancías que José María podía conseguir. Decir que sin duda muy pronto su madre ya no batallaría más con los dineros y tendría una posición digna y decorosa. Porque algo tenía en claro José María. Y era su corazón tan noble que le dictaban las leyes de su proceder. Pensaba en todos, también en él. Pero sobre todo pensaba más en los demás, especialmente en los que amaba. Aquel bienestar no era correcto, ni justo, ni posible, si no era para todos. Señas de un líder en proceso de creación. Se estaba cocinando en aquella mente profunda y poderosa de joven, un verdadero líder destinado a la grandeza. Gracias por ver el video. El negocio iba bien y José María iba y venía de la costa a Valladolid. Todo iba saliendo según lo planeado. La familia ya tenía los recursos para subsistir. Y José María el dinero para inscribirse en la escuela de San Nicolás. Pero consideraba un deber hacerlo hasta que su tío, don Felipe, se lo autorizara. Porque José María era un hombre agradecido. Era generoso, agradecido, prudente, amante del bien. Y sobre todo, ordenado, correcto y justo. Como su abuelo lo había construido. Como su abuelo mismo lo había soñado. Así que estando en la hacienda en Apatzingán, por fin le dijo a su tío Felipe. Si usted lo ordena, tío, si usted me lo permite, aquí están ya los libros de la hacienda. El pago de primicias e impuestos y diezmos se completó. Todo está en orden porque yo mismo, cuidadosamente, me he esmerado en que no haya ni un solo error. Ruego a usted su permiso para que yo me retire con mi madre a Valladolid. Porque es mi deseo, tío, continuar mi impulso y reclamar la antigua capellanía de mi bisabuelo. Pero para ello, primero necesito educarme y ser un bachiller. Y después, si Dios me lo permite, estudiaré la carrera eclesiástica e iré al seminario conciliar. Le ruego, tío, me dé su permiso para retirarme. Pero debo agradecerle todos los favores y que me haya convertido en un hombre de provecho, tío. Beso su mano de rodillas porque fue usted un padre, un segundo padre, un verdadero padre. Y siempre, tío, estaré a su servicio y en deuda con usted hasta siempre. Conmovido por las palabras de su sobrino. ¡Levanta, levanta, hijo, levanta! ¡Tú eres grande! ¡Tú me enseñaste a mí muchas cosas que yo ya había olvidado! ¡Ve con tu madre, mi hermana, y conviértete en lo que quieres y anhelas tanto ser! ¡Llevas mi bendición, hijo! ¡Siempre la llevarás! ¡Ha sido un regalo para mí tenerte a mi lado tantísimos años! ¡Y se dieron un abrazo en la puerta de la hacienda! ¡Y el tío regaló a su sobrino un brioso caballo! ¡Para que fuera en él a Valladolid! ¡Esto es el símbolo de mi gratitud, de mi cariño y de mi esperanza! ¡En que muy pronto serás lo que has anhelado toda tu vida! ¡Un hombre de letras, un hombre de bien! ¡Ve, José María, ve! ¡Ve y consíguelo! ¡Porque todos! ¡Todos los que somos parte de tu linaje! ¡Los que somos familia! ¡Te queremos! ¡Y queremos tu bien, hijo mío! Don Felipe era un hombre rudo, no un hombre de palabras ni de muchas letras. Pero era un hombre fuerte y de mucho corazón. Y al darle un abrazo a su sobrino, sintió que se le ha habido el alma con aquel muchacho. Pero agradeció a Dios el haberlo tenido a su lado tantísimos años. José María llegó a Valladolid y al contemplar en el horizonte las enormes torres que emergían con sus cúpulas por todos lados de la ciudad, exclamó ¡Ahora sí, escuelas de Valladolid! ¡Me tendrán que abrir sus puertas! ¡Ahora sí, escuelas de Valladolid! ¡Me tendrán que abrir sus puertas! Por haber estado con nosotros en el capítulo número 2 de la primera temporada de... ¡La vida de Don José María Morelos y Pavón! ¡El hombre que se llamó a sí mismo... ¡El siervo de la nación! Por tu fina atención, infinitas gracias. Y te recuerdo que los 365 días del año en Radio Centro son días de Encuentros con la Historia. Tenemos una cita mañana, por la misma estación y a la misma hora. Y recuerda, tú puedes conocer mejor tu historia. Gracias. 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 Gracias.